Hola, mi nombre es Abril Torres, soy de Techo México, estoy participando en el encuentro de evaluación participativa, compartiendo el caso de la comunidad San Mateo Mendizábal en Puebla. Ha sido importante para nosotros hacer un proyecto con esta metodología de evaluar participativamente porque nos ha permitido recoger las voces de la comunidad donde trabajamos y además evaluar el trabajo que hemos hecho sobre todo para aprender de él y mejorar nuestro trabajo continuo allí.